Esta es la hora, estamos a las seis de la mañana con veinticinco minutos, vamos a conversar a esta hora con el doctor Oscar Galloso, él es neumólogo del hospital Cayetano Heredia. A propósito del inicio del invierno y de lo que prevé Cenami, que es un invierno muy frío, en Lima por lo menos, temperatura de distritos costeros entre once y doce, y quince y dieciséis grados, y los distritos de Lima Este probablemente entre diez a trece. Qué gusto saludarle, doctor Galloso, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar con ustedes en tu magnífico programa. Gracias, gracias por respondernos. Cuéntenos, por favor, en esta temporada, en invierno, normalmente, y en un invierno con más frío, según proyecta Cenami, ¿qué enfermedades o qué males son los que, digamos, se hacen cotidianos y de los que hay que cuidarse? Definitivamente, Manuel, lo que se va a dar más es las infecciones respiratorias. ¡Exitosa! Tiene su razón doble, ¿no? La primera razón es de que nos conglomeramos, entonces es más fácil el contagio, y no tenemos buenos hábitos de ventilación ni de filtrado del aire en nuestras casas. Y la segunda razón es de que el frío, cuando hay cambios de temperatura bruscos, paraliza las defensas de nuestra vía respiratoria. Nuestra vía respiratoria tiene varios sistemas de defensa. Uno de ellos son los cilios. Los cilios son pelitos muy pequeñitos que se mueven y comienzan a hacer una especie de barrido de todo lo que cae, de toda partícula que se deposita sobre el moco. Si esto es una bacteria, sea un virus, para que sea eliminado hacia el tracto digestivo y ahí sea eliminado. Entonces, estos cilios se paralizan, entonces los virus tienen más oportunidad de interactuar con las células, de infectarlas sin dar problemas. Lo mismo ocurre con las células residentes. O sea, normalmente nosotros tenemos como policías, como gendarmes. Ya. Se llaman macrófagos o se llaman neutrófilos dentro de la vía respiratoria. Estos elementos celulares que normalmente nos protegen de las infecciones, también sufren una parálisis por los cambios de temperatura. Entonces, es la tormenta perfecta. Baja nuestras defensas por la caída de la temperatura. Nos conglomeramos más y comienzan a haber más infecciones virales y se comienzan a aparecer todas estas infecciones estacionales que hay, Manuel. Ahora, hay como un poco de confusión en determinados usos de palabras, como por ejemplo, una gripe o un resfrío o una rinitis por alergia, por virus. Y de pronto, no sé, te dicen estás con virus, pero el virus te abrió la puerta a la bacteria y resulta que lo que era un virus empieza a ser una infección. Y después de la infección puede bajar y te genera una neumonía. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta, doctor Galloso? La alergia va a ir con estornudos, va a ir con producción de moco por la nariz, no va a dar fiebre. Y sí te puede dar congestión ocular, sí te puede dar molestias muy marcadas. La infección respiratoria viral aguda, llamémosle así a todo lo que es resfrío, todo lo que es un virus, todo lo que es la gripe, lo que te va a dar es un cuadro que va a acompañarse con malestar general, con mialgias, con fiebre. Y bueno, sí que es una cosa más seria como ocurrió en esta epidemia del coronavirus, puede ir con dificultad respiratoria y con alteraciones diversas, ¿no? Pero básicamente esa es la diferencia entre un cuadro viral y un cuadro alérgico, que también es frecuente en estas células. Ahora, un cuadro viral. Y lo que tú has dicho es correcto, ¿ah? Ok. Este, un virus baja las defensas, consume las defensas, y la bacteria que está por ahí le facilita tremendamente la entrada y puede dar una infección bacteriana sobre una infección viral. Doctor Galloso, le pido un gran favor. Tengo que ir a la pausa, pero por supuesto hay un par de preguntas más que quisiera que nos pueda responder. ¿Podemos ir juntos a la pausa y regresar, por favor? Por supuesto. Gracias, ha sido usted muy gentil. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos a las seis de la mañana con treinta y dos minutos. Yo le voy a decir lo que usted necesita, ¿ya? Porque, sí, necesitamos amor, es verdad. Pero ahorita con este frío necesitamos cuidarnos, estar más abrigaditos. No en exceso, pero sí, cuidarnos a parte del pecho, a la parte de garganta, cuidar más a los niños, a los más pequeñitos y cuidar también a las personas de mayor edad. Si vivimos con el abuelito en la casa, es al que más atención tenemos que darle. Y estoy conversando con el doctor Oscar Galloso, neumólogo del hospital y de la Universidad Cayetano Heredia, que nos ha estado haciendo una diferenciación en lo que corresponde a qué es un virus, a qué es una cuestión alérgica, cómo es que entra el virus, cómo es que puede bajar la defensa y cómo a partir de esa defensa baja puede ingresar uno de estos oportunistas bacterias que están siempre en el ambiente, que en casa podría estar o que algún contagio con otra persona entre también al sistema respiratorio. Genera una infección que podría ser de garganta, que podría ser de amida, que podría ser de bronca, que podría llegar a pulmón y por supuesto podría complicarnos con neumonía. Hay que actuar a tiempo. La parte final, doctor Galloso, que es digamos la parte más dura, de la que hay que cuidar mucho, que es el tema de neumonía. ¿En qué circunstancias puede ocurrir esto? Teniendo en cuenta, por supuesto, que Exitosa llega a todo el Perú, que nos están escuchando en zona de sierra, zona de sierra sur, que según Cenabia va a tener, por supuesto, niveles de temperatura de heladas, que vamos a estar por debajo de 10 grados bajo cero. Entonces, digamos, ¿qué nos debería llamar la atención para no llegar tarde a un hospital o a una atención médica? Claro, para la neumonía hay medidas preventivas, ¿no? El germen más frecuente que produce la neumonía en los virus es la influenza, hay una vacuna contra la influenza. Tenemos que vacunarnos contra la influenza. Y para la infección más frecuente, la parte bacteriana, el neumococo, también hay una vacuna. Y son vacunas que las está suministrando el Ministerio de Salud para los grupos de riesgo, que tú ya muy bien los has mencionado, Manuel. Y entonces, hay que vacunarse. Segundo, lo que tú has mencionado, las medidas higienistas, abrigarnos bien pero en un exceso, lo que tenemos que hacer es ventilar los ambientes, mantener la distancia adecuada con los enfermos, romper la cadena epidemiológica. Si yo estoy enfermo, estoy con tos, estoy con flema, estoy con fibra, no voy a trabajar, no voy al colegio, no salgo a la calle, me quedo hasta que me cure y voy al médico, ¿no? ¿Cuándo ir al médico? Si yo comienzo a tener dificultad respiratoria, si yo comienzo a tener fiebre prolongada más de tres días, si yo comienzo a tener compromiso del estado general, no respondo, me duermo mucho, inmediatamente me tienen que llevar al médico porque eso parece más una infección seria que una infección banal. Y la idea es detectar rápidamente a la gente que está enferma. En los grupos de riesgo que tú has mencionado, las personas mayores, las personas menores, en los niños lo que sirve es, si rápido respira, rápido hay que llevarlo al centro de salud. Ese es el mensaje que debe ir para las mamás, para los niños de menos de cinco años. Y para las personas mayores, las personas mayores que tienen algún síntoma respiratorio con fiebre, con compromiso del estado general, baja el apetito, el paciente se pone muy somnoliento, llevarlo inmediatamente al centro de salud. No hay una medida perfecta para eliminar la transmisión de las neumonías. Lo que se sabe ahora es que la neumonía finalmente va a tener la conjunción de la presencia del germen, la presencia de un virus que ha facilitado la presentación de esta neumonía, y una falla en las defensas de nuestro organismo, una falla en las defensas locales, una falla en los mecanismos de devolución que hace que nos aspiremos, y eso hace que estas personas hagan la neumonía. Es difícil de prevenir a nivel individual, si lo podemos hacer a nivel global, vacunándonos y tomando estas medidas higienistas. No estamos en el peor momento de COVID, felizmente, gracias a Dios, gracias a las vacunas y a que mucha gente se ha estado vacunando, pero sí estamos registrando ya más de las semanas necesarias como para poder ir hablando de una preocupación. En las últimas semanas hay un incremento entre 20, 22, 25, y algunas semanas 28% de lo que son casos, es decir, contagios. No es la misma proporción, de hecho, todavía seguimos en curva descendente, lo cual es positivo, en hospitalización y en lo que corresponde a UCI. ¿Podríamos confundir en esta estación de invierno más gripe, más refrío, más bronquio, más problemas de infecciones respiratorias agudas con el tema de COVID? ¿Eso podría ocurrir, doctor Galloso? Sí, Manuel, eso está ocurriendo. Bueno, mira, si tú miras las semanas epidemiológicas que están publicadas en el Ministerio de Salud y haces una comparación entre lo que ha pasado el 2019 y el 2022, te vas a dar cuenta de que en este momento, para este momento epidemiológico, ya hemos alcanzado el número que habíamos tenido el año 2019 durante todo el año. Eso significa que hay más infecciones respiratorias en este año que en los años anteriores, que en los años anteriores al 2019. En el 2020, en el 2021, no había el mismo número que el 2019 había, sino cuatro, cinco veces más por cada semana epidemiológica, producto de la epidemia del coronavirus. Pero el coronavirus no se ha ido. El coronavirus todavía está. Todavía hay gente irresponsable que no se ha vacunado. Todavía hay gente que no ha completado sus cuatro vacunas. Entonces, todavía el coronavirus va a estar generando problemas en la población. Posiblemente se transforme en una infección más leve, una infección muy parecida a un respirado común. Va a ser como la influenza, como la parinfluenza. La mayoría de casos van a ser leves, amoderados. Los no se pueden manejar en caso. Y los que se hospitalizan van a ser realmente los pacientes muy graves. Pero lo que tú estás diciendo es muy cierto. El COVID se está transformando en una causa más de las infecciones respiratorias virales, que comprometen el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Ok. En cuestiones de alimentos, de tomar cosas, de tomarse vitaminas, ¿qué es lo que podríamos hacer, digamos, para, no sé, reforzar el sistema inmunológico, enfrentar mejor el clima? Algunos dicen hay que tomar más líquido, otros hay que tomar calientitos. O sea, aparte de lo que usted nos ha señalado, que resulta siendo muy importante, ¿no? El asunto este del cuidado. Estos otros que tienen que ver con alimentación, con cosas que hay que ingerir que nos puedan ayudar, doctor. Correcto. Mira, una buena alimentación siempre es importante. Una alimentación equilibrada es lo mejor. Ahora, la idea es de que si yo tengo algún déficit vitamínico de la vitamina C o de la vitamina D, en mí sí me va a ayudar a que me suplementen la vitamina D, que me suplementen la vitamina C para mejorar mis defensas. Y eso es un hecho científico comprobado. Hay muchos estudios que hablan de que la gente que tiene vitamina D baja o que tiene vitamina C baja, si le das esta vitamina, se infectan menos y si están infectados, se mueren menos, se hospitalizan menos, van menos a cuidados intensivos. Pero en la persona que tiene una buena alimentación no parece haber algún beneficio. O sea, lo más importante es tener una alimentación equilibrada. Correcto. Bastante líquido, creo que es percinante para poder eliminar las lemas que se nos puedan acumular en estos tiempos. Y las cosas, preferir las cosas calientes, no hacer la imprudencia de desayunar una copa de helado, por ejemplo, ¿no? Claro. Con el frío que está haciendo la vida sería fatal, ¿no? Claro, claro. Correcto. Y lo más importante también ahora es que tanto para COVID como para todo esto que estamos hablando de las infecciones respiratorias o las gripes o las rinitos o las alergias o todo lo que tenga que ver con el clima, las mascarillas nos van a proteger enormemente, así que van a seguir siendo todavía por buen rato nuestras mejores aliadas. Ha sido muy gentil, doctor Galloso. Muchísimas gracias por responder nuestras llamadas y nuestras preguntas. Estoy seguro han servido enormemente a nuestros oyentes y televidentes. Gracias. El doctor Oscar Galloso es neumólogo del Hospital de la Universidad Cayetano Heredia. Recomendación final. Cuídese.